¿Cuál es el tema del lenguaje que no fue al principio? ¿Cuál es la primera recomendación para un uso no sexista? Desde entonces también estoy en ese tema, porque sí estudié filología y porque soy profesora de castellano, de lengua y literatura en enseñanza media en bachillerato. Pero, de todas maneras, yo estaba preocupada porque voy a hablar a feministas y yo pienso que es que las feministas saben lo mismo que yo de este tema. Pero no crean que esta mañana ya pensé que hablan tanto en masculino, tantas de las que oí, que realmente necesitamos volvernos a convencer de lo importantísimo que es el tema. Yo creo que, si tú te crees lo importante que es el tema, vas a encontrar la manera de nombrar a las mujeres. Y hay muchas estrategias, muchísimas diferentes. Pero, de todas maneras, voy a hablar también de las dobles formas, que hay una especie de campaña en contra inusitada y absurda, porque van a ver que en absoluto es problemático, pero bueno. Y de los otros muchos recursos que también hay. Pero hay que creérselo. Yo ya sé que después, bueno, es una cosa de cada una, es algo individual, si quieres utilizar otro lenguaje o no. Desde luego, por lo menos el uso será consciente. Vas a saber que estás utilizando un lenguaje que invisibiliza la mitad de la humanidad. Y yo creo que si crees lo importante que es, pues vas a encontrar la manera de ir cambiándolo. Y además, lo que nosotras decimos es algo absolutamente claro, verdadero e indiscutible. Es que es así. Y encima es un proceso irreversible. Por mucho que se pongan, no vamos a volver a nombrarnos en masculino. ¿Qué es lo único que se enfrenta a esta pacífica tendencia que tiene la lengua a crear femeninos sin el menor problema? Pues cierta academia, cierta intelectualidad, que está allí sentada a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, verdad. Y que resulta que una puede cuestionarse todo. Nuestros compañeros y compañeras de la izquierda, nos podemos cuestionar todas las normas, ¿verdad? Pero por lo visto, las de la gramática no. Oye, las de la gramática son de orden natural, eterno, inmutable. Si os queréis cargar el idioma, yo digo, pues como no te cargues la especie humana, no sé cómo os vamos a cargar el idioma. Y si esas normas son tan importantes, vamos a preguntarnos por qué lo son. ¿Y por qué es tan grave intentar cambiar y hacer un lenguaje que realmente... Estaba pensando, porque yo salto mucho las cosas, pero me acá estaba acordando de un lingüista, tengo el texto por aquí, muy respetado, Antoine Meillet, que en 1921 dice, si nos queremos dar cuenta que los idiomas que tienen distinción entre masculino y femenino, el femenino siempre deriva del masculino y nunca es la forma principal, no lo podremos hacer, evidentemente, más que remontándonos a la situación social respectiva de mujeres y hombres en la época en que se fijaron estas normas gramaticales. Pues ¿a qué se van a deber las normas? Entonces, ¿cómo no se van a poder cuestionar? Antes de que se me olvide, yo siempre empiezo con un enigma, sé que hay alguna feminista aquí que ya lo sabe, pero para el resto, yo pregunto, que yo soy muy maestra, yo pregunto, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? ¿Lo conocen? Vale. ¿Cómo se puede ser padre sin tener hijos? Bueno, como es un aula grande, pues siempre lo digo yo todo. Me dicen, me dicen, siendo cura, yo digo, no, 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 padre. Adoptándolos, no, no, padre biológico. ¿Que los tiene tu pareja? No, no. Siendo paternal, ¿cómo se puede ser padre sin tener hijos? Teniendo hijas, ¿verdad? ¿Verdad que un hombre puede ser padre si solo tiene una hija o tiene dos? ¿Verdad? Bien. ¿Qué le pasa a la lengua? La lengua es como el patriarcado. Bueno, es el ladrillo simbólico del patriarcado. Impide ver que impide ver. Impide ver que impide ver. Eso sí, una vez que lo ves, ya lo ves siempre. Eso sí. Una vez que te ponen las gafas violeta, ya lo ves siempre. Pero primero no lo ves, aún no ser que venga la famosa objeción de bueno, pero es que cuando se dice hijos, se sobreentiende que son hijos e hijas. Pues resulta que no, que no se sobreentiende. Y eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del sexismo en la lengua que compartimos la gente que estamos en este aula, que es el castellano. Pero todas las lenguas son sexistas. Todas. El patriarcado es universal, como sabemos. Todas. Este enigma yo no lo puedo poner en euskera porque no hay una palabra que englobe hijos e hijas. No hay. Tienes que decir hijos e hijas pegados. Se mea la vac. Hijos e hijas. Me pueden decir en inglés. My friend. Nadie sabe si es mi amigo o mi amiga. O children. No se sabe si son niños o niñas. Que es menos sexista. Y toda esa lista inmensa de palabras inglesas acabadas en man, mil man, lechero, mail man, cartero, bananana. ¿Qué quiero decir? Que lo que tiene el castellano es que pertenece a esas lenguas que en mi época, mediados del siglo pasado, de verdad, que nací en el 52, no es una exageración, que en mi época se estudiaban como lenguas de género, de género gramatical, que son las lenguas que llamamos románicas, las que vienen del latín. Esto le pasa igual al castellano, que al catalán, que al francés, que al portugués, que al italiano, que al rumano, etc. Que tienen un masculino que resulta que a veces es específico, pero mira por dónde otras veces es genérico. Y eso es... Cuento la anécdota. A ver. Del libro de Montserrat Moreno, Cómo se enseña a ser niña, el sexismo en la escuela, Montserrat Moreno cuenta que hay una niña que, como siempre la llamaron niña, pues ella cree que es una niña. Niña, ven, niña, siéntate, niña, cállate. Pues dice, pues seré niña, ¿no? Entonces dice la maestra, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Entonces ella no se mueve. Y la maestra dice, ¿por qué no sales? Pues porque era los niños. Mujer, cuando digo los niños, es todo el mundo. Entonces ella sale al recreo y piensa, pues cuando dice los niños, yo también soy, ¿no? Y cuando vuelve del recreo, la maestra dice, los niños que si quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Que no, que dije los niños. Y ella piensa, claro, ¿no? Dijo los niños. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina. De pasarte toda la vida adivinando por el contexto. Me estarán nombrando ciudadanos de Montevideo. Estaré yo, porque si es ciudadanía, pues igual sí, pero hay ciudadanos. Y ese dermatólogo que tengo que ir, será dermatóloga, porque resulta que lo quiero saber. Porque es que el idioma está por contarme las cosas, entre otras muchas, y lo quiero saber. Y si yo leo en el periódico, reunión de críticos de arte de Uruguay, pienso, ¿habrá alguna mujer crítica de arte? Es que ese titular no me lo está diciendo, que es que lo quiero saber, ¿no? Pues eso, el que el masculino sea un supuesto genérico, es uno de los instrumentos por los que se consigue la invisibilización de las mujeres. Hay otro muy fuerte, que es el salto semántico, pero eso lo cuento luego. Bueno, yo quería empezar, después de los enigmas, hay muchos más, pero como no tengo mucho tiempo y yo puedo enrollarme hasta las mil, y no es normal, ya lo comprendo, pues hay otro, que lo digo el último. Pérez tenía un hermano, el hermano de Pérez murió. Bueno, pues ese que murió nunca tuvo hermanos. Pérez tenía un hermano, ese murió, y el que murió nunca tuvo hermanos. Ahora ya lo sabemos, porque Pérez era una mujer, ¿no? Este lo pusimos en las salas de profesorado de muchísimos institutos de todo el Estado español, y el noventa y pico por ciento del profesorado no lo acertaba, hablando en frío, ¿eh? No como ahora, que ya sabemos de lo que estamos hablando. Bien, ¿por qué eso es importante? Porque tras un apellido nadie ve nunca, jamás, una mujer. Es absolutamente imposible. Tú oyes Pérez y en tu cabeza se forma la silueta de Juan Pérez. No se te va a formar nunca Elena Pérez, es que no pasa. Y eso hace que odie las bibliografías. Tú hables por atrás y es apellido J, apellido L, apellido M, y entonces parece que todos son nombres. Es que es así lo del apellido, es impresionante. Bueno, yo quería plantear esto en tres partes. Una, la importancia de la lengua, que es lo que voy a decir ahora. Sexismo y androcentrismo me lo voy a saltar, porque todo el mundo sabe lo que es sexismo y lo que es androcentrismo acá. Pero sobre todo, ¿qué efectos producen el sexismo y el androcentrismo en la lengua? Que son dos, sobre todo. Uno es la invisibilidad, el silencio, la no existencia, el ocultamiento. No estamos las mujeres, no estamos. Y el otro es el menosprecio, el trato ese diferenciado, construidas como de segunda, subordinadas, etc. Entonces, para hablar de la importancia de la lengua, yo creo que solo hay que decir, es que hay tantas cosas para decir, pero me voy a centrar en dos. Bueno, por supuesto, la lengua es el medio a través del cual lo aprendemos todo, a través del cual aprendemos la realidad, a través del cual se nos construye, se nos socializa. La lengua determina una manera concreta de ver el mundo, condiciona nuestra manera de representar la realidad. Bueno, eso es todo cierto. Pero la lengua, sobre todo, tiene dos características que nos sirven para esto. La primera es fundamental. A ver, la lengua está viva. Parece obvio, ¿eh? Bueno, pues la lengua está viva. Es decir, es nada ahí más inherente a la esencia misma de una lengua que el cambio. La lengua es un cuerpo vivo, en evolución constante, que es que si no hablaríamos latín. Las únicas lenguas que no cambian se llaman lenguas muertas. La lengua cambia constantemente, cambia a diario. Toda la gente que estamos acá ahora mismo, hay palabras que hace un año no conocíamos. Por ejemplo, del campo de la informática, ¿no? Es un decir, quiero decir, la vez que se llegó a la luna, pues no había palabra. ¿Verdad? Pues como nunca habían ido, ¿eh? Entonces, se creó, no iban a aterrizar en la luna. Entonces, se creó alunizar. ¿Verdad? La primera vez que por desvacio hubo que poner nombre a una palabra, a una enfermedad, que hasta entonces no se conocía, con la sigla síndrome de inmuno, deficiencia adquirida, pues se creó la palabra SIDA. Es decir, la lengua cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cambia la realidad. Entonces, si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Si es así, ¿eh? ¿Cómo no va a tener la lengua recursos, herramientas, instrumentos, para nombrar el femenino, cargos, oficios, profesiones, que antes no lo tenían porque las mujeres no los ocupaban? Las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, te permiten hacer lo que quieras. Están ahí para nombrar. Entonces, ¿cómo no...? A ver, en España, tengo que poner ejemplos de allí a la fuerza, las mujeres no podían presentarse a las oposiciones para ser jueza o para ser notaria hasta 1979. Un suspiro en la historia. Bien, decía la convocatoria de oposiciones, requisito ser español, licenciado en derecho y varón. Vale, ¿cómo iba a haber la palabra notaria si no existía esa realidad que nombrar? Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial, ¿cómo no va a haber la palabra notaria? Pero, ¿qué problema tiene la lengua? Al contrario. Por eso siempre que se habla de cuestiones que relacionan sexo, género, género construcción cultural y género gramatical, género lingüístico, nunca se está hablando de lengua, siempre se está hablando de otra cosa. Las trabas son siempre ideológicas, no hay un solo argumento que se sostenga en bases lingüísticas. Ya sé que siempre pasa lo contrario. Siempre hay alguien que te dice, pues la de lengua de mi instituto dice, eso es un clásico, la de lengua de mi instituto siempre tiene la razón. Y yo, por ejemplo, una mujer de la que tanto aprendí, que es Mercedes Bengoetchea, es la decana de la Facultad de Filología de Alcalá de Henares, y ella siempre dice, es que yo tengo el enemigo en casa, porque es que en la Facultad de Filología es donde está esa gente que dicta las normas. Y encima, os voy a decir, todo es absolutamente correcto. Mirad, hay veces que me dicen, o nos dicen, pero eso que dices está admitido, lo reconoce la academia, es correcto. Y yo digo, a veces, pues no, a veces no, a veces digo, no es correcto, no, está sin admitir, estamos en ello, estamos en ello. Pero, hay palabras que están admitidas hace siglos, es decir, en el libro de que yo doy de tercero de la ESO, 15 años, en la construcción del género, de ejemplos pone, león, leona, médico, médica. Bueno, pues dile a la gente que diga médica, que es absolutamente correcto. Con un esfuerzo dicen la doctora, pero la médica, no les suele... Yo entiendo que hay palabras que te resulten extrañas, pues porque hasta el momento no existían, ¿no? Pero es el uso el que nos las va a hacer cercanas, es el consenso, etc. Bueno, yo decía que la lengua está viva, vale. Ese es uno de los primeros puntos que tienen que quedar claros, ¿cómo lo vamos a poder crear? La lengua, evidentemente, refleja la realidad, pero también la crea. Y la lengua ilumina, y la lengua oscurece la realidad, y la maquilla. Es fundamental, es impresionante, miren. Yo, cuando hice un librín que anda por ahí, también colgado en internet, que fue en el 2002, que se llama Porque las palabras no se las lleva el viento, yo elegí varias frases para el libro, sobre todo para que las ilustrara una amiga mía, que es una ilustradora buenísima, que en esta de Aldous Huxley, y no lo voy a leer todo porque no puedo, pero me gustaría luego que vieran qué caricatura tan ideal, que soy yo una bruja así gorda con el pelo como yo, es ideal la caricatura. Bueno, frase que quiero resaltar de este. La de Alicia a través del espejo, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está hablando con Hamty Dhamty, con el huevo duro, el huevo cocido, y entonces él dice, cuando yo uso una palabra, insistió Hamty Dhamty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjo Hamty Dhamty, es saber quién es el que manda, eso es todo. Bien, ese es el tema, ese es el tema. Para la fuerza de las palabras, nada mejor que Eduardo Galeán. La famosa frase, ese párrafo precioso que todo el mundo conoce aquí, de los que no hacen arte, sino artesanía, los que no tienen cultura, sino folclore, los que no profesan religiones, sino supersticiones, los que no hablan idiomas, sino dialectos, los que no son seres humanos, sino recursos humanos, los que no están en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. ¿A qué voy a esas palabras? Miren, una ceremonia ahora mismo en el Vaticano, pues se llama religión, y una ceremonia, por ejemplo, en los altos de Bolivia, por el rito Aymara, se llama superstición, hay pueblos que tenemos cultura, hay otros que tienen un folclore así muy bonito, y hay pueblos que hacen artesanías, pero en otros tenemos arte. En España, cuando yo estudié en la escuela, solo había un idioma que se llamaba español, y el resto eran dialectos, es fuerte, ¿dialectos de qué? O sea, lingüísticamente, dialecto es lengua que procede de otra. Entonces, el castellano, el catalán, el gallego, son dialectos de latín. Del latín, a la vez, ¿cómo van a ser dialectos del castellano? ¿Y el euskera, que llevaba 50.000 años ahí antes de que llegara el latín? Bueno, pues así se llamaba la diferencia entre idioma, y se estudiaba, y dialecto. Bueno, esa es la fuerza increíble de las palabras. Entonces, por eso sí lo oímos. Si la gente que cae asesinada en las guerras se llama daños colaterales, si cuando se producen despidos en una empresa se llama flexibilización de plantillas, entonces, ¿cómo no va a ser importante la manera de nombrar? Si es que, ¿cómo no vamos a tener que intentar nombrar, siempre nombrar, la realidad como es, con lo que implica, de nombrar la nueva situación emergente de las mujeres? Una de las cosas era que la lengua está viva, y la otra es que la lengua es una adquisición cultural, no es algo biológico, no es natural, no nacemos, hablamos con una lengua, hablamos por imitación, la primera lengua en la que se nos recibe a este universo lingüístico, que se le dice a un bebé, aunque no te entienda nada, y esa lengua que está oyendo, esa que llamamos lengua materna. Entonces, si la lengua es una adquisición cultural, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque todo lo que es cultura es añadido, por tanto, modificable, por la voluntad de las personas, ¿no? Bueno, creo que con esas dos cosas de que la lengua está viva y que la lengua es una adquisición cultural, podemos pasar a ver los efectos, porque yo tengo aquí muchas cosas, pero es que siento que no me va a dar tiempo. Es que yo cojo algunos ejemplos al principio para decir, pero miren, por ejemplo, el diccionario es una fuente inagotable de casi todo. Te puedes reír muchísimo, puedes llorar si quieres también, porque es impresionante el diccionario. El diccionario, ¿cómo va a reflejar la lengua? El diccionario no refleja la lengua. El diccionario refleja el poder de quien hace los diccionarios. Eso es lo que refleja el diccionario. Pero si yo hasta hace un año, hasta junio del año pasado, ponía un ejemplo que hemos conseguido quitar, pero me encantaba ponerlo porque nadie me creía. Se ha quitado, pero pueden buscar el diccionario de la RAE antes de junio del 2015, la edición que ya ponía piercing y todo tipo de neologismos. Decía, huérfano, na, huérfano o huérfana, a quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Ya sé que no lo van a creer algunas personas, pero lo buscan, porque a mí me pasaba, que no me creía, me gustaba mucho. Lo hemos quitado. Pero para no ir a muchas de esas tremendas, tremendas, voy a coger una que sigue todavía y que es absurda, pero indica lo que quiere decir. ¿Cómo vas a respetar la Real Academia? No sé quién la respeta. A ver, sombrero, acepción una. Prenda de vestir que utilizan los varones para cubrirse la cabeza y consta de copa y ala. Acepción dos. Prenda de adorno usada por las mujeres para cubrirse la cabeza. O sea, los hombres se visten y las mujeres se adornan con una cosa tan tonta como un sombrero. Entonces, si podemos... A ver cómo vamos a respetar semejante cosa. Bueno, entonces, yo siempre cuento que yo busco, cada año buscaba un diccionario que estuviera mejor para el aula. Y realmente el diccionario, de verdad, es increíble. Es increíble. Porque además, hay dos feministas muy importantes allá, de las que yo aprendí muchísimo, Mercedes Bengocha, y yo lo he leyido. Vía familiar, pues porque una está casada con un hijo de que fue Lázaro Carreter, que fue el director de la Real Academia, pues les encargaron una revisión de los usos sexistas del diccionario. Y la hicieron. Y como dicen ellas, y encima nos la pagaron. Cogieron 27.000 palabras. Imagínense lo que son 27.000 con todas las acepciones y todos los ejemplos. Lo entregaron, lo guardaron en un cajón en la academia y hasta hoy. Hace más de 10 años. Más de 10 años. Bueno, pues yo busco, ya no les digo esas palabras tremendas, me gustaría decir alguna de memoria. Lo nuestro siempre es sexual, siempre. Entonces, hombre público, político, mujer pública. Hombre de la calle, ciudadano medio, mujer de la calle. Fulano, fulana. Individuo, individua. No quiero que mi hija se case con un cualquiera, un hombre sin oficio ni beneficio. No quiero que mi hijo se case con una cualquiera, sexual. No nuestro siempre es sexual. Hombre galante, mujer galante. Desenvuelto, desenvuelta. Coqueto, coqueta. Todo. Hacia atrás. Favorito del rey, favorita. Cortesano, cortesana. Todo. Y luego esas tan ideales de gobernante, que rige los designios de un país. Gobernanta, que dirige la planta de un hotel. Verdulero, hombre que vende verduras. Verdulera, mujer ordinaria, grosera, vulgar. Bueno, entonces, eso es para respetar el diccionario, la Real Academia. Por favor, por favor. Entonces, yo siempre selecciono un diccionario eso. Y ese año, hace unos cinco o seis años, encontré uno que decía de la editorial Anaya, ponía en la primera página. Hemos intentado eliminar de este diccionario todo tipo de contaminación ideológica, tipo sexismo. Lo ponía, lo ponía. Lo mejor es buscar la palabra hombre y la palabra mujer. La palabra hombre tenía 131 líneas y la palabra mujer, 8. Pero, hay mucho hombre de honor, hombre del partido, nada, nada, nada. Bueno, vamos a la calidad, porque la cantidad ya vimos. Calidad. Hombre, acepción 1, individuo de la especie humana. Mujer, acepción 1, persona de sexo femenino. Bueno, ya no somos de la especie humana, pero vamos a ver cómo se rimos. Hombre, acepción 2, persona de sexo masculino. Bien, la simetría básica en lengua, porque la simetría es fundamental. Por eso, si aplicas la regla de la inversión y algo te chirría, por ejemplo, si siempre lees un negro puertorriqueño ataca y nunca lees un blanco francés. O padre de homosexual agredido por el lado entre... Nunca lees padre de heterosexual. En fin, ahí algo, ¿eh? Bien. Bueno, pero empieza la simetría en la persona de sexo más femenino. Hombre, acepción 3, adulto. Mujer, acepción 2, os lo prometo, ¿eh? De verdad. La que dejó de ser niña. ¿Quién hizo ese diccionario? Que sabéis que puede ser un hombre o una mujer, porque nos educan igual de mal, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que si pone adulta, le cae la mano. O sea, las mujeres somos niñas y en un momento dado dejamos de ser niñas, pero adultas, vamos, son la vida, ¿eh? Resumido. Hombre, individuo de la especie humana, persona de sexo masculino, adulto, mujer, persona de sexo femenino, la que dejó de ser niña. Y habían intentado eliminar de este diccionario todo tipo de contaminación ideológica, tipo sexismo, que si no lo llegan a intentar, pues bueno. Eso es el diccionario. El diccionario refleja el poder de quien hace diccionario. Ya está, ya sí. Bueno, entonces, resumiendo, la lengua está viva y la lengua es una adquisición cultural, no es algo natural. Vale. Entonces, ¿qué le pasa a la lengua que es tan importante, en la costa? Tan importante. La lengua es tan importante que si no nos nombramos, que si no, seríamos mucho menos conscientes de todo, no solo de los avances, sino, yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre digo, yo no sé si el hombre inventó la rueda, a lo mejor el hombre inventó la rueda, pero yo sé que hay una mentira histórica que es, el hombre inventó la agricultura, todo el mundo sabe que es mentira, que los hombres se quedaban, se iban a la caza, las mujeres se quedaban quietas con la prole y las mujeres inventaron la agricultura. ¿Cómo es posible que no sea importante saber que todos los inventos, que todos los quehaceres referidos a la agricultura, a la botánica, a la jardinería, se deben a manos de mujeres? ¿Cómo no va a ser importante que aparezca nombrado? ¿Cómo no va a ser importante oír hablar siempre del hombre de Neandertal, el hombre de Colmañón? Venimos del mono al hombre, no sabemos cómo se reproducían, eso sí, pero aparte, no oímos hablar, es tan impresionante cómo se nos transmite a través de la lengua una cultura tramposa, falsa, en la que se ignora a la mitad, daros cuenta lo que es una exposición que hay ahora allá que se llama Las edades del hombre. ¿Qué es Las edades del hombre? ¿Quieren hablar de la evolución de la humanidad? Ah, bueno, entonces nos están invisibilizando, que no querían, pues nos están excluyendo, son las dos opciones, o invisibles o excluidas, ¿no? Esos son los efectos que tanto sexismo como androcentismo producen en la lengua. Y yo había pensado dedicarme, sobre todo, a atajar, a contestar la cantidad de objeciones que nos hacen continuamente, simplemente para que tengamos argumentos, ¿no? Porque realmente son muchas las cosas absolutamente demenciales. Para mí, es una cuestión de mala fe, de no querer escuchar, de no querer leer, de no querer considerar lo que estamos diciendo, ¿no? Porque no puede ser, no puede ser que gente que se supone que conoce la lengua diga esas cosas, ¿no? Circulan un montón de mails que son falsos, ¿eh? Ya hay uno que no sé si conoceréis de soy una profesora de lengua, que sale mucho, bueno, luego hablamos. Pero yo, por ejemplo, tengo un contencioso personal, bueno, no yo sola, todas, con un académico de la lengua, que es Javier Marías, ¿no? Javier Marías cada tres o cuatro meses dice, ¿de qué escribo este mes esta semana? Ah, sí, del sexismo del lenguaje, ¿no? Entonces, es terrible, porque el primer párrafo suele ser el feminismo, movimiento por el que tengo no solo respeto, sino abierta admiración. Y tú dices, Dios mío, porque ya empieza así, ¿no? Entonces, en uno de estos artículos, Javier Marías decía esta cosa tan brillante. No decimos jueza, porque tampoco decimos juezo. luego decía que las feministas, entre otras cosas, que las feministas odiamos el latín, porque realmente esto viene de latín, ¿eh? Entonces, que presentemos nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio, porque eso sí son muy graciosos, ¿eh? Son los mismos de vamos a meter los votos o las votas en los urnos o las urnas, como si habláramos de eso. Bueno, ahora eso me paro en eso, porque, ¿eh? O dicen que el macho de la foca es el foco. Son muy graciosos, pero yo le contestaba a Javier Marías que os diré que tengo que reconocer que ha aprendido bastante, ¿eh? Y a base de repetir está casi a punto de aprobar en algunos artículos últimos. Y hay muchos artículos ahora de, bueno, unos cuantos, tampoco muchos, es exagerar, de hombres allá en España. Ahí el último premio de ensayo es para un artículo de Isaías La Fuente que se llama Sin peros en la lengua, buenísimo, un periodista de la cadena SER. O hay, bueno, hay bastantes, todo hay que reconocer, nos costó 40 años, pero bueno, se van enterando. Yo le contestaba a Javier Marías, pues mira, si no decimos juezo, pero es que tampoco decimos andaluzo, ¿verdad? Decimos andaluz, andaluza, juez, jueza. El problema es que las andaluzas existieron siempre y las juezas, aunque hay tantas, él todavía no se enteró de que hay muchísimas, ¿no? Entonces, si se dice, hay pocos, efectivamente palabras que acaben en Z, es cierto, pero ¿a qué sencillo? Andaluz, andaluza, juez, jueza, ¿no? Yo le ponía luego. Y si como nos recomiendas, presentamos las quejas a las deidades romanas, ahí sí que tenemos que hacer como el pueblo romano hacía. siempre, siempre se referían a dioses y diosas por separado. Decían, si ve Deus, si ve dea, seas dios, seas diosa, porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si solo utilizaban una de las formas, ¿no? Eso al final yo le ponía, bueno, y para las obsesiones nada como acudir al psiquiatro, porque él también, él también dijo varias veces que él era novelisto, periodisto y persono, un académico de la lengua, mirad, un académico de la lengua que sabe de sobra como sabe cualquier alumna mía de 15 años de tercero de la ESO, ¿cómo se forma el género gramatical, el género lingüístico en castellano? ¿Lo sabe? ¿Cómo lo va a saber él? El género se forma de tres maneras, ¿cómo sabe? Cambiando el lexema, o sea, la palabra entera, hombre, mujer, vaca, toro, yerno, nuera, caballo, yegua, ¿no? Cambiando el morfema, la terminación, que es sencillo, en castellano, que acaba en O, A, fontanero, fontanera, abogado, abogada, ¿eh? Es fácil, ¿eh? Un día me encontré a una compañera del colegio que cuando yo era niña, bueno, adolescente, la encontré 40 años después en Valencia y me dio su tarjeta y ponía nombre, apellidos y ponía abogado. Yo digo, ah, que te operaste porque en el colegio eras chica. Claro, yo no conozco ni un solo hombre que ponga en la tarjeta abogada, pero ¿qué es esto? Pero si es que yo no lo puedo entender. Mira, es como lo de la concordancia. Un día me dijo una psicóloga, bueno, pues yo soy psicólogo y siempre voy a ser psicólogo y lo siento, pero para mí, yo dije, pues te lo vas a tener que mirar porque es que, ¿cómo vas a ser psicólogo? es que hay cosas que antes me comentaba una compañera por ahí, que hablan, dicen, nosotros los maestros y solo ves mujeres, pero bueno, ¿qué es eso de nosotros? Es que va contra, mire, es como la concordancia, supongan que alguien dice, yo prefiero decir la juez, porque la jueza no me gusta, la jueza suena, ¿verdad? Suena chocante al principio. ¿Cómo vas a decir la juez? ¿Y qué haces con el plural? Las jueces y con la concordancia de las jueces uruguayas, que eso sí que violenta el idioma, ¿no? Serán las juezas, ¿no? Es que, y los jueces, es que hay masculino y femenino, es que el supuesto masculino genérico, luego hablamos, pero es que es eso, es un supuesto, ¿no? Bueno, entonces, como ya me perdí, que no sé lo que estaba diciendo, ¿cuál es el ejemplo? 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 Ay, perdón, gracias. Bien, una es cambiando el eczema, otra es cambiando la terminación, que es cuando acaba en consonante y se añade una profesor, profesora. A eso sí llega Ángela Merkel a Madrid y dice toda la prensa que hay que llamarla la canciller. A ver, ¿qué diferencia hay entre la canciller y la profesor? ¿Eh? ¿Será la cancillera y la profesora? Pero es que todo nos explica. Mira, hay palabras, por ejemplo, que, bueno, sigo con estas, la terminación, hay algunos morfemas especiales que son los de actor, actriz, emperador, emperatriz, rey, reina, ¿no? Alcalde, alcaldesa, algunos especiales, ya está. Lo normal es O, consonante, A, O, A, consonante, señal de la A, y E, una A. En el caso de la E, hay una fluctuación y algún problema. Mira, una palabra como dependiente, dependiente parece en castellano una palabra invariable, cuando es adjetivo, por ejemplo, es muy dependiente o es muy independiente, o como cuando es adverbio, independientemente, bueno, pues cuando las mujeres invadieron el comercio, se creó la palabra dependienta hace muchísimos años y nadie te discute, fulanita es dependienta, tranquilamente, pues si se hace dependienta tranquilamente y asistenta tranquilamente, ¿por qué costó tanto hacer presidenta? Acá no, pero allá fue la guerra, acá también, bueno, pues, y hay quien dice que es que se dice presidente porque presidente es quien preside, pero si toda la vida existió la palabra presidenta en el diccionario, lo que pasa que era la mujer del presidente, pero la palabra presidenta está perfectamente construida, ¿qué problema tiene? Es como las dobles formas, miren, siempre se dijo como fórmula de cortesía, buenas tardes señores y señoras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al estrado convertidas en mujeres, ¿eh? Y las señoras escuchaban, pero las mujeres hablamos todas, ¿eh? Y, ¿cómo una lengua no va a sufrir cambios que una sociedad ha experimentado? ¿Cómo la va a experimentar la sociedad sin que repercuta en la lengua, ¿no? Los cambios tan increíbles que ha habido, vale. Y la tercera, forma, aparte del morfema, la palabra entera, es cambiando el determinante, el artículo o lo que lleve delante, ¿no? Son esas palabras que se llaman en todas las gramáticas del mundo de género común o género mixto. Son las que normalmente acaman en el taxista, el taxista, el periodista, la periodista, el electricista, la electricista, el atleta, la atleta, ¿no? El psiquiatra, la psiquiatra. Bueno, pues hubo una palabra que se cambió. Cuando los hombres entraron en una profesión que hasta entonces estaba feminizada, pelearon y en un minuto, bueno, pelearon un poco, y en un minuto está en el diccionario que es modisto. Cuando ellos ocuparon la profesión que existía como modista y se creó modisto y no pasó nada. A mí me parece un poco absurdo, pero no me importa. Pero, que no sepa que las palabras de género común o género mixto, que el propio Javier Marías diga que él es periodisto, novelisto y persono. Bueno, una de las objeciones típicas, creo que ya más o menos la dije, me las apunté ahora mismo al principio, es lo de las sacrosantas normas, ¿no? Las famosas normas esas intocables de la gramática. Bien, el siguiente, otro hablé del diccionario, vale, el siguiente que me gustaría nombrar es que interesadamente dicen que hablamos del género gramatical, de los objetos, género que nosotras en absoluto cuestionamos o lo faltaba. ¿Por qué nos importa el tema del género? Bueno, ahora lo explicamos bien, veré. Cuando estudias lengua se dice que el género es un accidente gramatical, es un consenso, un acuerdo entre hablantes, algo arbitral, no obedece a nada que eso se llame el suelo y esto sea la mesa, la ventana, el techo, que esto sea la tierra y el mundo, ¿no? Que dos electrodomésticos que los dos lavan, uno se llame la lavadora y otro el lavavajillas, pues, bien, lo llamamos accidente gramatical. Vale. Pero cuando el género gramatical se refiere a seres sexuados, el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Si siempre oímos el masculino, solo oímos hombres. Es masculino los niños, los campesinos, los obreros, los uruguayos, es masculino, totalmente masculino. Entonces, ¿cómo es la prueba de lo unido que lo tenemos al sexo con casi todo? La jirafa es un mamífero y por ello amamanta a sus crías. El coyote es un mamífero y por ello amamanta a sus crías. Pues es correcto, es la especie, pero queda raro. No me digáis que no queda raro el hombre es el único animal que menstrua. Queda raro, queda raro, pero chirría, ¿no? Entonces, para comprobar esto, cogimos dos escuelas en Valencia, dos clases, treinta criaturas en cada escuela, mitad niños, mitad niñas en las dos escuelas, cinco o seis años, igualito. Y por el tema de sexuar les mandamos que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. La boda, por eso de... En una escuela el cien por cien puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero en la otra el cincuenta por ciento puso el tenedor de novio, el cincuenta de... Así, cambiando. ¿Por qué? Veréis. Una de las escuelas era valenciano parlante, catalano parlante, que es la mía. Entonces, la cullera y la forqueta son las dos de género gramatical femenino. Entonces, les dio igual. A veces, la cullera era la novia, la cullera era el novio, la forqueta... Hay la castellana, el tenedor fue siempre el novio y la cuchara siempre muy mona con un velo de novia. Porque lo unimos en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese género gramatical que se refiere, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno que Lucy me recordaba ayer que está en un libro con esta frase. Cansados llegaron los tres al pueblo y se trataba de dos mujeres y un caballo. Entonces, no hace falta que haya un hombre, que la academia dice que si aquí hay 500 mujeres y un hombre hay que hablar de masculino. No, no. Con que haya un macho de cualquier especie... Oye, cansados llegaron los tres al pueblo y eran dos mujeres y un caballo, de verdad. Bueno, pues... Entonces, nosotras no hablamos del género gramatical ese, hablamos del que se refiere a seres sexuados. Por eso, yo no se me ocurre decir si me rompo la pierna izquierda que me rompí la miembra inferior izquierda y si me rompo el brazo como el masculino me rompí el miembro superior derecho. No. No hacemos tonterías, no. Pero yo como mujer puedo ser miembra de lo que me dé la gana sin que el idioma sufra lo más mínimo. También podemos ser socias, integrantes, participantes, somos muy creativas. Pero si queremos ser miembras y a veces allá el eurocentrismo ese del idioma cuando todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Panamá dice los miembros y miembras del parlamento. Yo qué sé, tantas... Porque como allí parece que solo con 40 millones tenemos la propiedad del idioma que es una copropiedad muy minoritaria, la verdad. Bueno, entonces, el género gramatical, las bromitas de los urnos y las urnas y las urnas, pues eso, que no hablamos de eso, que no cuestionamos ese género gramatical. Otra cosa, se dice que hay palabras que ya están ocupadas, eso también nos lo dicen, semánticamente ocupadas, es decir, cómo vas a ser crítica si ya existe la crítica, cómo vas a ser mecánica si existe la mecánica, la técnica, cómo vas a ser música si la música es un arte, pero bueno, ¿cómo no? A ver, las palabras son polisémicas, el contexto me lo dice, claro, por ejemplo, mira que hay palabras que, por ejemplo, en masculino, el euraliado tiene recogidas más de 92 que en masculino, nadie veta su uso y son, por ejemplo, basurero es el sitio y la persona, ¿no? Estadístico es el adjetivo, dato estadístico y la profesión, bueno, y si yo digo que tengo un amigo frutero, ¿alguien se cree que es que tengo un amigo de porcelana blanca que pongo unas mandarinas? Y si yo digo que tengo un amigo joyero, ¿qué se creen? ¿que tengo una cajita que guardo los pendientes? No, no, y si efectivamente se puede ser joyero el recipiente, se puede ser joyero la profesión, es decir, lo de que las palabras están ocupadas y luego, la otra objeción es la famosa objeción de la economía del lenguaje, bueno, esa objeción es desde el siglo XX, nunca hubo esa obsesión con lo de la economía, vale, se dice que el idioma descansa en tres patas, ¿no? Una, desde luego, es el famoso triángulo del idioma, ¿no? otra es la belleza, la estética y la tercera es la economía, ¿no? Dice, por ejemplo, Ana Mañeru, respecto a ese triángulo, no puedo evitar preguntarme ¿quién establece la estética y la corrección de esa economía? ¿Ese minimalismo llevado al extremo que me suprime del diccionario? ¿Ese desmedido afán de perseguir un modelo de belleza mutilada, ¿no? Dice Ana Mañeru que esa economía se manifiesta en la invisibilidad, en la supresión de las experiencias, las vidas, los espacios y las aportaciones de las mujeres a los logros de la humanidad, etcétera, etcétera. A ver, si yo quiero decir que este folleto es naranja, celeste, azul marino y rosa, pues voy y lo digo, ¿eh? A que podía hacerlo más corto y decir que es de colores, ¿eh? Pero resulta que quiero decir de qué colores es. Si es que de momento hablar es gratis, no sé cuánto durará, pero de momento yo puedo decir perfectamente de qué colores es. Y luego, si yo nombro niños y niños, desde luego estoy repitiendo, y si nombro niñas y niñas también, pero si nombro niños y niñas, duplicar es hacer una copia, yo no estoy duplicando, estoy nombrando magnitudes distintas, ¿no? Efectivamente, hay más maneras de nombrar, no solamente son las dobles formas, pero ya que estoy en el tema de la economía, de verdad, que además hay una especie de, si es que tampoco es para tanto, que decir, yo muy pocas veces, muy pocas, tengo que decir en el aula, a ver si estáis un poco más espabilados y espabiladas hoy, ¿eh? Pocas veces, pocas, ¿eh? Y cuando lo tengo que decir, lo digo, me diréis, bueno, el problema es a la hora de escribir, de acuerdo, a la hora de escribir hay un montón de estrategias, de hecho, están en internet muchísimas guías, ¿no? Nombra, punto, en red, la lupa violeta, muchas maneras de, si una vez para, en un taller, para, en la prehistoria el hombre vivía en cuevas, a mí me dieron trece soluciones, ¿eh? la humanidad, las personas, los seres humanos, el ser humano, los hombres y mujeres, las mujeres y los hombres, las poblaciones, la gente, vivíamos en cuevas, se vivía en cuevas, vivían en cuevas, miles de posibilidades, si yo no quiero decir la renta per cápita de los uruguayos es, puedo decir, la renta per cápita en Uruguay es, ¿verdad? Esas son desviaciones de tipo semántico, los genéricos, el masculino no puede ser genérico, pero, no es genérico, carece en absoluto de amplitud para englobar a los dos géneros, pero existen en castellano genéricos reales muchísimos y no nos importa la marca gramatical, por ejemplo, yo soy del vecindario, de los vecinos no soy, soy de las vecinas, pero del vecindario sí, soy del profesorado, soy del electorado y esas todas tienen marca gramatical masculina, también soy de la ciudadanía, soy de la población, soy de la gente, quiero decir, las víctimas del accidente fueron siete, un genérico real, ¿no? El pueblo uruguayo, un genérico real, sí, hay genéricos reales, hay otro tipo de maneras de hacerlo, pero, por ejemplo, esta mañana se refería Lilian a la revolución francesa, sobre todo a Olimpia de Gousse, y me acordaba, porque esa es una palabra que yo cuento mucho en los talleres, porque es una palabra que a lo largo de la historia demostró como no es un genérico, como es realmente un falso genérico, ¿no? Es la palabra ciudadanos, existe una muy bonita que es la ciudadanía, ¿eh? Pero, el decir los ciudadanos, mirad, cuando dijo, claro, a la revolución francesa le debemos muchas mentiras históricas, imaginaros el sufragio universal, lo universal que era, ¿eh? Tampoco todos los hombres votaban, pero desde luego las mujeres, ya sabéis, bueno. Entonces, cuando esta mañana decía Lilian que Olimpia de Gousse saca su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, Olimpia de Gousse dice que es que no estamos en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, no estamos. ¿Y por qué lo dice? Porque esto es lo que dice la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en el prólogo. La idea general que suscita el vocablo ciudadano es el de un miembro de la ciudad, de la sociedad civil y de la nación. En un sentido estricto, designa solamente a los que son llamados a ejercer los derechos políticos, a votar en las asambleas del pueblo y a los que pueden elegir y ser elegidos para desempeñar cargos públicos. Así pues, los niños, los deficientes mentales, los menores de edad, los condenados a pena aflictiva o infamante y las mujeres no podrán ser considerados ciudadanos. Más claro, agua. Bien, en 1871 las sufragistas en Costa Rica luchan por el derecho al voto y les ponen delante porque diremos, bueno, aquello era 1700, la revolución, esto en 1871 y les colocan la constitución. La constitución de Costa Rica decía, todos los ciudadanos costarricenses son iguales ante la ley y como ya sabemos que a veces es genérico y a veces no, pues les dicen, ah, está clarísimo, es específico, es los costarricenses varones cuando por fin en 1949 que es que la historia es un suspiro, en 1949 yo sé que Uruguay fue el primer país de América Latina y en España porque hubo una república muy avanzada en el 34 pero en la moderna Francia hasta el 45 y hubo que corregir la constitución y se añadió la expresión de uno y otro sexo. Entonces, desde 1949 la constitución de Costa Rica dice, todos los ciudadanos costarricenses de uno y otro sexo son iguales ante la ley. ¿Era un falso genérico? Bueno, ahora en España hay un país que se llama Ciudadanos, o sea, que es, bueno, en fin, el colmo, el colmo, si un partido, si es el que se llama Ciudadanos. Bueno, entonces, el tema de las, ya perdí el papelín ese donde tenía apuntado lo que iba a decir porque, aquí está, lo de las palabras ocupadas, la economía, bueno, el falso genérico. Entonces, vamos a ver, el tema de cómo el sexismo y el endocentrismo influyen en la lengua, siempre lo dividimos en esas dos partes, la invisibilidad, el silencio, y la otra es la del menosprecio, el trato diferenciado, que eso es lo que decía antes del diccionario, es lo de los estereotipos sexistas, del coche de papá, la aspiradora de mamá, o una cosa muy graciosa que dicen los hombres en España, que es, ya te saco yo la basura, y dices, tú serás mía la basura, o ya te puse la lavadora, y dices, ¿dónde la pusiste? Porque, claro, bueno, en fin, expresión este, entonces, todo eso que entra dentro de la disimetría en los tratamientos, la palabra señorita, la palabra señorita, qué horror, una palabra que carece de correlato masculino, existe el señorito andaluz ahí, que es otra figura, pero a mí nadie me presentó nunca jamás a un hombre diciéndome aquí el señorito Juan, ¿eh? ¿Qué es eso de señorita? Todos los hombres señores y todas las mujeres señoras, ya está, y nada más, ¿qué es ese trato diferenciado paternalista de, llegó el señor González y la señorita Pili? Llegaría el señor González y la señora, ¿cómo se apellide? Pili, ¿no? Bueno, todas esas partes, que son los vacíos, los duales, toda esa forma parte del trozo ese de la que produce el menosprecio y esa parte está muy conseguida y como mucho produce una sonrisa, una cosa increíble como lo del diccionario, pero lo complicado, lo complicado es la parte de la invisibilidad, la del silencio, esa es la que choca con esa academia y con esa intelectualidad, esa, es lo que produce el silencio absoluto sobre la existencia de las mujeres, se consigue, además, eso es la famosa frase de, es como, nos enseñan, como si se hubiera construido un edificio sobre un como si fuera, hagamos como si el masculino fuera genérico, como no es, pues el efecto automático es dejar de ver a las mujeres, ¿no? De hecho, cuando aprendes lengua como el resto de las cosas en la vida, primero, te sale la lógica y luego te aprendes la norma, ¿no? Si te dicen en castellano de amárame, de cantar canté, pues dices, cuando eres una niña, uy, andé mucho, te dicen, no, porque andar es irregular, se dice anduve, ¿eh? Y luego te salió la norma, pero primero te salió la lógica y cualquier maestra o maestro de primera etapa te dirá que a los cuatro años tú le dices el siguiente y ella dice la siguiente, porque a esa edad vieron que hay hombres y mujeres, luego les dijeron que van al hospital hay una mujer que las ausculte y la llaman la médica, luego les dicen que el masculino también engloba al femenino, ¿no? Eso es como aprendes todo, esta mañana también lo decía con lo del racismo, ¿no? Allí, por ejemplo, si tú llegas a casa con cuatro años toda sucia, te dicen, mira, cómo vas, que pareces una gitana, ¿no? La primera vez que te inoculan racismo, nunca habías pensado que estar sucia o limpia tuviera que ver con ser gitana o ser paya, ¿no? Pues, lo del negro, imagina, es que el mercado negro es el ilegal, el clandestino, el paralelo, la magia negra es mala, la magia blanca, sí, y que me decís de ser la oveja negra de la familia y que te apunten en una lista negra y el dinero negro que cuando se hace legal va y se blanquea, es que eso, yo aprendí, aprendí acá, aprendí en, aquí en América Latina lo que era la palabra y nunca lo había pensado, denigrante, denigrante, de latín, denigrum, de rebajar a nivel, yo nunca lo había pensado lo que significaba esa palabra al decir es algo denigrante, ahora nunca lo digo, pero nunca lo había pensado, bueno, entonces una de las maneras es ese masculino supuestamente genérico del que ya hablé un rato y la otra, no puedo resistirme a contarlo porque creo que una vez que se ve, se ve siempre y es muy importante para que lo detectemos, es el salto semántico, el salto semántico debemos la definición a un hombre que se murió hace un año, Álvaro García Meseguer, ya con ochenta y pico años, que era ingeniero, pero se dedicó al tema del sexismo en el lenguaje, el primer libro, lenguaje y discriminación sexual, fue muy bueno y define salto semántico, el salto semántico es un error lingüístico, ¿qué quiere decir eso? pues que produce un fallo en la comunicación, yo puedo decir palabras, frases muy machistas, yo que sé, todas las mujeres son estúpidas, pero lingüísticamente correctas, todas las mujeres sujetas, son verbo atributivo, estúpidas, atributo, pero, y esta frase que está en un manual de mi instituto sobre la conquista de América y dice, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, a los españoles, todo el pueblo bajó hacia el río a recibirles, quedándose en la aldea solo las mujeres y los niños, pero, ¿quién bajó? ¿pero quién bajó? o sea, ¿cómo va a bajar todo el pueblo si se quedaron en la aldea las mujeres y los niños? Eso es un salto semántico, ese es el fenómeno por el que mayor invisibilidad de las mujeres se consigue, y mirad, definido es así, comenzar un enunciado con un supuesto genérico para descubrir a continuación que solo se hablaba de varones, ¿no? Todo el pueblo, ¿verdad que es un genérico? Pues mira, todo el pueblo bajó y se quedaron en la aldea solo las mujeres y los niños, bueno, hay miles, pero miles, yo tengo recortes, es que es impresionante, pero, por ejemplo, los egipcios habitaban el valle del Nilo, sus mujeres solían, ah, que sus mujeres no habitaban el valle del Nilo, el Corán dicta normas para los creyentes, pueden tener hasta cuatro esposas, ah, que solo hay creyentes varones en el Islam, vale, los romanos permitían a sus esposas tener esclavos propios, los romanos, todos varones, los colonos, trajeron a sus esposas al nuevo mundo, no sé cómo las traían, si arrastradas por el pelo, pero efectivamente, los colonos eran también varones, es exagerado, estoy buscando unas muy buenas, que las encontraré, pero es exagerado, mirad, exagerado, exagerado, por ejemplo, los alumnos pueden venir con sus novias, el alumnado puede venir con sus parejas, algún alumno tendrá novio, alguna alumna tendrá novia, en fin, pero qué es eso de los alumnos que pueden venir con sus novias, mirad, esta tan impresionante, unos publicistas, esto es de la BC, unos publicistas sostienen que la derecha es más aficionada a la siesta, a las colonias y a las rubias, mientras que la izquierda se inclina por las morenas, vamos, la izquierda y la derecha son ahora dos colectivos de varones, a unos les gustan rubias y a otros morenas, ¿sabéis cómo lo define Meseguer? Meseguer pone un ejemplo muy bueno cuando define el salto semántico, dice, los ingleses prefieren el té al café, y dice que todo el mundo que le preguntes quiénes son los ingleses, pues el pueblo inglés, y hasta te imaginas a una señora inglesa tomando té, ¿no? Los ingleses prefieren el té al café, también prefieren las mujeres rubias a las morenas, eso es, eso es el salto semántico, un continuo, los ingleses, los uruguayos, los franceses, mirad, por ejemplo, dos hombres que los dos se murieron, yo uno lo detestaba y otro me caía bien, a ver, el prodigio de lo peor, Camilo José Cela, homófobo, machista, bueno, de todo, sí, es premio Nobel de literatura, además, pero bueno, entonces, dice Camilo José Cela, el afán de aventura suele acompañar al hombre, y tú preguntas, ¿y el hombre es genérico? Oye, el hombre, también las mujeres pueden ser aventureras, el afán de aventura suele acompañar al hombre, y todos de niños soñamos con cazar leones, asaltar bancos, perseguir criadas, ya sé que tiene todo, él siempre tiene todo, Vázquez Montalbán, esta columna se llamaba Gibraltar, y todo el tiempo dice los gibraltareños, los gibraltareños, los gibraltareños, y en estas dice, los gibraltareños tienen todas las ventajas peninsulares, dos puntos, mujeres, sol, vino y música, esto es un continuo, los unos, los de Atila, con H, los unos avanzaban en hordas disgregadas llevando gran impedimenta de carros, mujeres y rebaños de la última historia universal que publica el país, bueno, no es antiguo, pero dejo para el final dos, dos buenísimas, porque más no me va a dar tiempo, dos buenísimas, veréis, página web sobre consumo de drogas, ante un caso de intoxicación aguda por consumo de cannabis, lo que hay que hacer en primer lugar es recabar toda la información posible de los amigos y de la novia de la persona que haya consumido cannabis, la novia de la persona, entonces está una amiga mía, una amiga amiga que me manda mucha gente esto, mira Teresa, otro para la colección, ella escribe, ella escribe a la página web y pone, quiero hacer una observación por favor que no haya respuesta porque piensa Dios mío que me va a contestar y dice, ¿qué significa que habrá de recogerse toda la información posible de la novia? Una de dos, o que las mujeres no consumimos cannabis o que todas somos lesbianas y con pareja, me veo la obligación de informarle de que algunas efectivamente son ambas cosas, consumidoras de cannabis y lesbianas, aunque no necesariamente siempre con novia, pero también debería saber una mente científica como la suya que caben otras combinaciones, consumidora de cannabis y heterosexual, eventualmente con novio, por ejemplo. Y esta, esta es la última que os quiero decir de estas, es una empresa de ropa infantil prenatal que encarga a un poeta un texto para celebrar el día del niño. El día del niño no se llama el día de la niñez ni el día de la infancia, ni el día de los niños y las niñas, ni el día de las niñas, pero se llama el día del niño y cualquiera te dirá que niño es genérico, ¿no? Anda que no se compra ropa infantil a las niñas. Él hace un texto integrador, muy bonito, multicultural. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una ranita en el bolsillo. Esto aparece en todos los caparates de la cadena en una página del periódico. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas. Efectivamente, hay una edad que los niños detestan a las niñas y las niñas a los niños y no pasa nada, luego se les pasa y en fin. Bueno, este me lo salto porque es precioso pero no puedo. Y quiero acabar solo, bueno, aparte de unas frases finales, mira, esto ahí Javier Marías aprendió, pero no me da tiempo, lo siento, ya comprendo que os estoy torturando demasiado rato, pero tengo solo tres ejemplos de por qué la obsesión de las dobles formas no siempre fue así. Lo digo corto, lo digo sobre todo para las objeciones de la profesora de lengua de mi instituto, la del experto que defiende la academia, los que dicen que estamos estropeando el idioma y nos lo vamos a cargar. El cantar de Mioziz, primera obra literaria en castellano, siglo XII, ciento moros y ciento moras, quiero las queitar, moros y moras, tornaronse a quesar, moros y moras, comenzaron de llorar, al padre y a la madre, todo. El libro del buen amor, a ellos y a ellas, a dos, un romance del siglo 1550, de Rivedes me abaeza esa ciudad torreada y los viejos y las viejas los meted todos a espada y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Ordenamiento de penestrales en las cortes de Valladolid, mil trescientos cincuenta y uno, mil trescientos cincuenta y uno, mitad del siglo XIV. Cuando no hay mujeres, no las nombra, mira qué fácil. Primeramente, tengo por bien y mando que ni hombres y mujeres que sean y pertenezcan para labrar anden sin hacer nada por mi señorío, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer y los mozos y mozas menores de doce años. Dos. Además, tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar, tres. Además, tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar y luego el nueve que es como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo que den a cada obrero que labrare por el día quince dineros y a cada obrera cinco dineros. Eso no cambia. El, 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 bueno, el, el otro, el tercero es de la regenta pero no voy a, no puedo pararme tanto. La regenta pertenece a esas obras que esas tres novelas famosas del XIX que se llaman novelas de adulterio, ¿no? Que son Ana Karenina de Tolstoy, Madame Bovary de Flaubert y la regenta de Clarín. Se llaman novelas de adulterio porque son de adulterio femenino porque de la misma época está Fortunata y Jacinta, ¿no? De Galdós que Juanito es adultero desde el principio pero no se mete ahí. Entonces, en todos estos ejemplos que son muchos, ¿eh? Clarín no utiliza nunca, no es que Clarín fuera un feminista, ¿eh? Ya sabéis cómo acaba una adultera o tirándose al tren como Ana Karenina llena de opio o tomando cianuro como Emma Bovary o como la pobre Ana Ozores viendo llover en Oviedo despreciada por toda la sociedad, etcétera. Bueno, pero él nombra utiliza el género femenino junto al masculino, los gramaticales, ¿eh? De manera separada sin ocultar ni subordinar uno a otro y de esta manera cuando Clarín nombra en masculino y en femenino no repite sino que nombra y hace visibles a las mujeres, ¿no? Tengo aquí otro muy bueno de Santos Juliá que es un historiador pero insisto estoy preocupada por el tiempo entonces yo creo yo intento ¿no? Intento contagiar la pasión que me produce el tema porque es que considero que es tan importante tan importante ¿por qué no nos paramos a pensar cuando hablamos como en masculino? Y si tiene y a veces miren en castellano a veces el sujeto es enfático no digan nosotros quítenlo quítenlo a veces no hace falta nosotros proponemos soluciones para la enseñanza pública pues proponemos soluciones para la enseñanza pública es que lo que no puede ser es estar oyendo todo el tiempo todo el tiempo ¿no? Ahora mismo yo les contaba que se está organizando una caravana en España de autobuses que se trae de Barcelona hacia Grecia porque la tragedia que está pasando en Europa con la gente refugiada es impresionante bueno lo más que pasó yo creo desde la segunda guerra mundial como se comportan los gobiernos europeos y en el movimiento feminista salió la iniciativa de esa caravana y es mixta va a haber un autobús o dos esperemos no mixto porque se quiere poner el foco en las refugiadas no es lo mismo ser refugiado que refugiada no lo es ser refugiado es horrible pero es que encima las refugiadas sufren una violencia sexual constante por parte de los policías de todos los países que atraviesan de las mafias y de sus propios compañeros en los campos entonces es muy importante nombrar no es igual hay que nombrar realmente entonces yo pienso que tenemos que pensar que no nombrarnos es no respetar uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la existencia si tu existencia no se refleja en la lengua no existe quiero decir es importantísimo pensar que si yo por ejemplo una de las cuestiones también que se me olvidó que este es un tema superficial banal formal digamos es imposible en lengua no existen cambios formales la lengua es forma y sustancia expresión y contenido significante y significado es imposible que haya un cambio formal yo por ejemplo si digo en clase de literatura los trovadores y voy y digo también hubo trovadoras y no digo nada más yo tengo que si digo el romanticismo también había autoras románticas yo como voy a explicarlo si no voy porque nadie me lo dijo me lo dijo en la universidad si no voy a los estudios que tantas feministas han hecho sobre el tema es decir es la lengua la que me hace incorporar por ejemplo siempre son cuestiones que no son epidermicas que están metidas en la médula de los huesos por ejemplo cuando una profesora de historia diga en clase un profesor que había sociedades de cazadores y recolectoras sociedades agrícolas se está poniendo en el aula que todos esos quehaceres que todos esos inventos se los debemos a las mujeres cuando una profesora de matemáticas pone tantos protagonistas hombres como mujeres en los ejemplos y no siempre un hombre corre cuatro kilómetros en diez minutos y una mujer compra tres cuartos de kilo de naranja que nadie compra esa cantidad tan absurda además entonces cuando hacemos eso cuando nombramos las cosas del mundo es cuando hacemos la luz sobre ellas es decir las palabras sirven para eso para iluminar la realidad también para hacerla visible y también puede usarse para ocultarla o para maquillarla la lengua no solo está tan bien para comunicarnos es también un producto social es decir a través de la lengua aprendemos un conjunto de prejuicios actitudes estereotipos valores ideología a través de la lengua también aprendemos sexismo entonces nunca puede ser trivial institucionalizar una norma de respeto frente a una norma de exclusión entonces si empezamos a hacer eso si realmente empezamos a nombrar y a inscribir todas las diferencias así sin miedo nombrando la realidad podremos agradecer todo lo que hicieron las mujeres del pasado tendremos en cuenta a las del presente podremos pensar en las del futuro y legislar también para todas ellas como dice Ebla Llegedo los días no nos cambiarán las palabras a menos que con las palabras cambiemos los días hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua no va a cambiar la realidad si no cambiar la lengua es imposible entonces bueno muchas gracias por tanta atención yo puedo seguir horas pero comprendo que no es gracias